¿Está pensado realizar la inauguración con la presencia del gobernador, con algún acto formal? La fecha importante para localidades es el 27 de septiembre. Imagino que también ustedes quedan sujetos a la agenda del gobernador de la provincia. Sí, estamos sujetos a la agenda del señor gobernador. La idea es que esté él presente, porque es una obra que él sabía del compromiso de la provincia en realizarla. Es una obra que en algunos encuentros que hemos mantenido con Antonio Mofatti nos ha expresado su satisfacción por ir viendo, ir conociendo los avances en esta obra y que le gustaría estar presente. Así que estamos a la espera, tratando de coordinar para que él venga. En el caso de que su agenda uno no lo permita, seguramente algún otro representante del gobierno provincial va a estar presente y seguramente vamos a hacer el acto de la mejor forma para que esto sinceramente quede en la historia de nuestra localidad por todos los esfuerzos que se han hecho para que esto quede del modo que hoy está quedando y entendiendo que la comuna tiene que tomar siempre compromiso con las instituciones, con todas estas instituciones sociales que participan de la vida plena de la localidad y por eso estamos tratando de ayudarlas para que seguir creciendo y desarrollándonos como una comunidad, una comunidad participativa, no como simples vecinos sino como ciudadanos, involucrándonos y participando. Claro, seguro. Bueno, ¿el 27 habrá algo o todavía no está definido justamente por el tema del gobierno? El 27 ya directamente no, el sábado va a ser, es complicada la agenda del gobernador para ese día, el 28 vamos a hacer los festejos populares en el Parque 27 de Septiembre, donde los eventos, los festejos para los más chicos y bueno, vamos a tener una sorpresa también para la gente más grande y luego la inauguración de la Sociedad de Canto va a ser en el transcurso de la semana, estimamos que entre lunes y martes va a ser el día que nos van a venir a visitar. Bien, siempre hubo un trabajo coordinado también con la Comisión de la Sociedad de Canto, con quienes están al frente hoy de la Comisión, pero bueno, sabemos que es una institución que va a quedar para el pueblo. Sí, sí, los trabajos se han hecho totalmente de manera coordinada, se fueron charlando con su arquitecta, con la gente de la Comisión, consensuando los trabajos, los estilos, de las modificaciones que hubo que hacer y de las cosas demás que hubo que realizar, incluso lo hemos informado y ahora cuando terminemos de abonar todos los gastos de esta gran obra que hicimos, le vamos a entregar una copia de la rendición de cuenta de todos los recursos para que ellos también sepan dónde fueron destinados todos los recursos que se han invertido en esta restauración, en esta apuesta de un valor de este edificio. Bien, es decir que entonces finalmente se han invertido unos 600.000 pesos en totales, 300.000 de la provincia, 300.000 de la comuna. Sí, es una cifra más que significativa para nuestra comunidad, pero debíamos invertirla por el significado que tiene este edificio para toda la comunidad y lo que aporta esta institución desde la cultura para San Carlos Sur. Bien, Colombo, bueno, lo que se sigue entonces es después con el Tiro. Después estamos trabajando con el Tiro, a su vez en paralelo venimos colaborando con la gente del Centro Cubilado también que queremos ayudarlos a finalizar su salón de fiesta también que es muy importante para la institución. Bien, con el Tiro se quiere hacer algo similar con estas dos instituciones, la Iglesia Valdense y la Sociedad de Canto de, bueno, justamente conservar un poco lo que fue la institución hace años. Este es uno de los primeros edificios de nuestra localidad, una de las primeras instituciones de San Carlos Sur. Y bueno, y realmente estos aportes que han llegado del gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción, donde nos había visitado oportunamente el Ministro, Carlos Facendini, realmente nos permitió pegar un impulso importante en el avance de las obras. Hoy ya estamos trabajando fuertemente, hicimos un importante acopio de materiales también para prevenir los recursos, preservar los recursos ante la inflación que hoy nos afecta. Pero bueno, estamos trabajando muy bien, sabemos que la institución también por su lado está volcando sus propios recursos para hacer otras obras que también son necesarias. Y bueno, compartiendo esfuerzos siempre es más fácil llevar adelante y poder concretar los logros. Bien. 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 Gracias.